El IBEX cae un 2,96% hasta los 8.528 puntos, mientras que las bolsas europeas por su parte ceden un 2,5% de media. La jornada ha vuelto a estar marcada por otro desplome del petróleo, esta vez de más del 3%. Llama la atención que ahora que vuelven las caídas volvemos a ver una correlación que no vimos cuando el petróleo rebotó más de un 20% en las dos últimas semanas de enero, algo que es un signo de debilidad en las bolsas, explica Daniel Pingarrón, analista de IG. Precisamente una gran petrolera como BP ha presentado sus cifras de 2015 con unas pérdidas de 6.500 millones de dólares, el peor dato en un ejercicio en los últimos 20 años. Por su parte, otra petrolera como Edson ha publicado un beneficio un 70% inferior al de 2014 hasta los 2.700 millones de dólares. Estos datos también han ejercido presión sobre la cotización de las petroleras. Repsol se hunde un 5,79% en el IBEX y arrastra a CaixaBank y Sacir, dos valores con importantes participaciones en Repsol. CaixaBank se deja un 6,27% y Sacir se hunde un 7,91%. Mientras, continúa la incertidumbre política. Hoy es el último día en el que el rey Felipe VI ejerce consultas a los partidos políticos. Pedro Sánchez, líder del PSOE, asegura estar dispuesto a intentar formar gobierno. Volviendo al IBEX y desde el punto de vista técnico, es muy importante que no se perfore el soporte entre los 8.000 y los 8.200 puntos. De lo contrario, podríamos empezar a pensar en un entorno en el que incluso nos podríamos ir hasta los 7.200 puntos, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.